Antes de nada unas palabras en español y luego en inglés Simplemente decir que he hecho este montaje con toda la humildad del mundo Que el crédito de los vídeos y mi mayor respeto va hacia Stefano Gisolfi y Adam Ondra Tenéis ahí sus canales, os recomiendo que os suscribáis y que le deis todo el apoyo del mundo Pero yo creo que la comunidad escaladora está deseando ver este tipo de edit y de montaje En una vía que hasta ahora nunca habíamos podido comparar Ya que Adam Ondra había sido el único que había ofrecido material audiovisual Escalando Silence, el primer 9C de la historia Ok, now just for the English viewers Sorry because English is not my main language But simply to say that I have made this video for the enjoyment of the climbing community And the video is not monetized And all respect and admiration goes to Adam Ondra and Stefano Gisolfi Owners of the videos And please go to their channel and give them all the support that they deserve, please And then we'll see you next time And we'll see you next time And we'll see you next time So let's go to Adam Ondra and Stefano Gisolfi Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video